Los sabios han interpretado sueños y los dioses se han reído, HP Lovecraft. Los sabios han interpretado sueños y los dioses se han reído, HP Lovecraft. Los sabios han interpretado sueños y los dioses se han reído, HP Lovecraft. Los sabios han interpretado sueños y los dioses se han reído, HP Lovecraft. Los sabios han interpretado sueños y los deoses se han reído, HP Lovecraft. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí La primera cámara es la de transmisión en directo Luego iré sitio por sitio con las cámaras secundarias Estaré aquí preparando el laboratorio Tengo un buen presentimiento, podría hacer la misión Esa arma no es un asunto corporativo Debes confiar en las herramientas Por mucho que confíes en ti mismo Septiembre, jueves 21 Fin de la misión Una de las herramientas más escasa Cabeza Vuelve 1 Unas pequeñas Ese esencial El recorrido Unas Unas Fuente de entrada. Cámara 2. Fuente de entrada. Cámara 3. Fuente de entrada. Cámara 4. Fuente de entrada. Cámara 5. Fuente de entrada. Cámara 6. Fuente de entrada. Cámara 1. Todo está sincronizado de mi lado Ahora eres mis ojos Un pensamiento reconfortante El primer engaño salió como lo planeado ¿Cómo están las cosas entre ella y tú? ¿A qué te refieres? Estoy familiarizado con su perfil Dicen que es lista, claro Apuesto que es un poco Obsesiva ¿Qué te dijeron de mí? Que nunca titubeas Cámara uno Cámara dos Cámara tres Las cámaras de transmisión en directo se ven bien Me preocupaba que nos dieran el equipo de porquería otra vez Pero no ¿Cómo es allá afuera? Silencioso Bonito Hasta que algo salga de las sombras y nos arranque una extremidad Dijeron falta de comportamiento animal, no es peligroso ¿Recuerdas esa frase en el ESR? Te hará famoso ser parte de la nueva fiebre de oro Ojalá hiciera algo tan bien como sus habladurías Pero Aquí estamos Sí Aún persiguiendo el trabajo Cámara dos Gracias. Gracias. Fuente de entrada, cámara A011, detección de calor activada. Fuente de entrada, cámara A019, detección de calor activada. Fuente de entrada, cámara A011, detección de calor activada. Tarjetas listas para el procesamiento. ¿Pasó algo extraño hoy? No. Callado como una tumba. Café instantáneo. No vale la pena vivir una vida sin examinar. ¿Qué te salió? ¿Pájaro en mano? No, una vida sin examinar. ¿Qué estás haciendo? El sitio 3 está en el horario de hoy. Lo sé. Ahí el culto tenía su campamento. Debo verlo. No lo creo. Tenía su ciudad de carpas encima de esa colina. Y en este campo los expertos creen que están los cadáveres enterrados. ¿Qué cadáveres? La teoría dice que mataron a miles más de los que sabemos. Indigentes, vagabundos. Un abogado desapareció durante el juicio. Puede que todos estén aquí. Lo llaman el campo de la muerte. Sabes mucho de él. Hay un video de eso, ¿sabes? De algo de lo que planearon. El sujeto del gobierno me lo mostró. ¿Cuál sujeto? No recuerdo su nombre. Clicker o Blecher. Me mostró unas escenas de algunas de las cintas que recuperaron. Incluyendo... Los momentos más relevantes de la masacre de Pleasant View. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Estás celosa? No. Solo que no creo que caminara por allí llevando una película de un culto asesino. No sé cómo lo obtuvo. Solo sé que la tenía y pensó que era algo que... Yo debía ver. La familia no grabó nada. Se veía auténtico. Es una leyenda urbana. ¿Qué diablos es eso? ¿Alguien ha estado aquí cavando? Sí. Y no hace mucho. Volvamos al campamento. Bien. Excavación, marcado, actividad humana. ¿Alguien ha estado en el sitio 3? ¿Por qué demonios no nos dijiste antes? Había un equipo de investigación criminal aquí excavando. Buscando a más víctimas. ¿Y no pensaron en decirnos? Dijo que la información no era pertinente para el análisis biológico. Eso suena a tonterías para mí. Quizá. O quizá sea inocente. Una mentira por omisión accidental. ¿Cuántos indigentes crees que han sido... torturados y asesinados en estos bosques? Creo que puedes tomar el recuento oficial de muertes y duplicarlo al menos. Era joven cuando la familia hizo lo suyo. Nunca me interesó realmente. El fiscal del distrito hizo una serie de conferencias en mi escuela. Asistí a todas. ¿Cómo podía resistirme? Cuando me concentro en algo no puedo dejarlo. Lo que hizo el culto fue atraer a niños. Pasaban el rato en estaciones de tren o depósitos de autobuses. Conciertos, parques. Buscando fugitivos, veteranos de guerra. Cualquier moribundo o desesperado los traían al rancho. Los adoctrinaban. Algunos se unieron. Algunos se fueron. Y otros desaparecieron. Realmente no me agrada a nadie tanto... como para unirme a algo. Se sintieron... aislados de la sociedad. No es así siempre. La rechazaron, se alejaron... y fueron en busca de algo más. Entiendo que se sientan aislados, pero unirse a un culto... no lo creo. Se trata de supervivencia y creencias. Nuestros cerebros se construyeron para ser crédulos con la religión. Estaba pensando que fueron... un montón de niños con problemas. Esta es para ti. ¿Cada culto se parece a una familia... o cada familia se parece a un culto? Así que... atrajeron a un montón de personas al bosque... ¿Y qué? Comieron mucho peyote. Leyeron las leyes antisistema que el padre escribía... mucho sexo... y baile con la música de la flauta. Ah, sí. Escribió más leyes, salió a reclutar, aclaró y repitió. Y luego esa porquería llegó a Portland. Masacre de Pleasant View. Tres de los cuatro asesinos se unieron a la familia el año anterior. Miembros provisionales. Nadie creyó que eran violentos. O quizá no lo eran, o algo cambió. Ojalá lo supiera. La historia está llena de oscuridad. Tiemblo de pensar en lo que esta tierra ha presenciado. Me da escalofríos. No loüran. No lo ves. ¡Suscríbete! Bien por ti Octubre, jueves 4 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué crees que los jefes esperen hallar aquí afuera? ¿De verdad? ¿Un elemento no caracterizado genético-ambiental o, en su lugar, uno que cambie la forma en la que vemos nuestra relación con el mundo natural? Eso es lo que tú esperas hallar En ese caso estaba alineada con la empresa Pero... ¿Cómo se lucran con lo que sea que esté pasando aquí? Quizá no lo hagan Sí, quizás Pero definitivamente lo intentarán, para bien o para mal ¿La desconfianza es tu configuración predeterminada? Solo con personas Por favor Respetas demasiado a la naturaleza y es más despiadada y menos altruista que la cultura Los animales no torturan, no mienten, no traman algo Un lobo hambriento solo ataca Bueno, si esperas decepcionar a la corporación, tengo buenas noticias, no hay respuestas en estas muestras ¿Qué sigue? Seguiremos buscando Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ¡Viva! 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 No, no, no. No, no, no. ¿No hay funcionamiento en todas las cámaras? No, es como si estuvieran... ...buscando algo que no está ahí. O ven algo que nosotros no. Voy a continuar con las cámaras del sitio 3. Nada. ¡Nada! Perdí los videos. No ha sincronizado. Qué graciosa eres. ¿Me ayudas? Soñé que esto pasaría. Que los monitores estaban descompuestos, que los dañarías. ¿Qué hice? ¿Les derramé licor? ¿Qué? ¿Cómo el asunto de T. Billings? ¿La primera misión de zona muerta? ¿Qué escuchaste sobre eso? El equipo estaba festejando en el lugar una noche y T. Billings se puso un poco loco y arrojó un vaso lleno de whisky en unos circuitos y comenzó un incendio eléctrico y ¡fum! Todo el lugar se volvió una antorcha ártica. Todos se congelaron muy rápido y no quedó nadie para contar la historia. Me encontré una vez a Billings en una de las fiestas de cóctel de la doctora Ryoko. A mí no me invitan a esas. Una persona tan popular como tú. Impactante. La doctora Ryoko lo amaba. Toshi coleccionaba hombres así. ¿Toshi? Su primer nombre es encantador. ¿También tienes una llave de su castillo? No cabe duda de que vayas por la vía rápida. ¿Celoso? Regresaron. No es mi trabajo. Debe haber algo raro en el aire. No sincronizado. Se detuvo la primera. Oí golpes en la ventanilla dos noches esta semana. Es tu imaginación. Creo que eres tú. Jugando con mi cabeza. ¿Revisaste el video? Por supuesto. ¿Me viste allí? ¿Golpeando? No, pero conoces el ángulo. Podrías llegar a la puerta sin que te vea. Ten. Coloca esta también. Donde quieras. Así no podré acercarme a escondidas. ¿Por qué no me dijiste antes de los golpes? Tengo que contarte todo lo que me pase. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? inta y experimentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si. También vive la ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cámara 23 Cámara 10.028 Cámara 24 Cámara 24 Cámara 24 Cámara 24 Cámara 24 Cámara 24 Arreglé la guarida Muy arriba, pasando al sitio 3 No hay señales de un grupo, pero... Está lista para que la habiten Quizás tendremos suerte Me sucedió algo hoy Salí, pensé que haría una pequeña recolección yo misma No se supone que lo hagas Sí, bueno, me harté del papel de madre de la guarida Pensé que no haría daño Entonces fui al sector sur Y hallé un nido enorme de estas chicas en los árboles Sesidóstiba semifasha arrastrándose por doquier En los árboles, en los arbustos, por todo el suelo Decenas de ellas se juntaban Y caían en el suelo como manzanas maduras Revisé casos en el registro Ninguno tenía una actividad como esta Se volvió más extraño Al principio fui rechazada Las larvas se movían juntas Así que empecé a tomar muestras Puse mis manos ahí dentro Ni se inmutaron Se arrastraron por mis brazos Intentaban meterse debajo de mi camisa No sé por qué no me atacaron hasta la muerte Había tantas de ellas Nunca he visto algo así No he leído ningún estudio sobre un caso así Ni se menciona como una posibilidad Muestras de insectos de camino a ti Creo que te parecerán muy especiales Eso espero Aún no he visto nada Aquí recomiendan un análisis más profundo Genial Genial Oye ¿No estás molesto por lo del equipo de investigación criminal o sí? ¿Molesto porque no nos diste los hechos? No, para nada Sabes Si no hay confianza entre ambos El trabajo podría salir mal Oh, no te preocupes Estoy concentrado en el trabajo No, no te preocupes Y no te preocupes ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? Fuera en el sitio 3, investigando. Genial. A la próxima deja una nota. Alguien dijo mi nombre. Sonaba cerca, justo detrás de los arbustos. Oh. Si crees que los arbustos te hablan, quizás deberíamos analizar la limonada. Juro que alguien susurró mi nombre. ¿Y la línea del árbol? Nada allí. Es una voz fantasma. Tu subconsciente grita por atención. Me pasa mucho cuando solía emborracharme hasta perder la vista. Te cansas, te escuchas y ves cosas que no están ahí. No estoy cansada. La mente se aburre. Juega algo, actúa. Sí, quizás. Es solo que luego tuve este sueño. ¿Estaba tu madre allí? No es una broma. En el sueño atardecía. Y esa espantosa rojez lo cubría todo. Me hizo doler los ojos. La luz atravesó desde el cielo hasta las grietas de la tierra. Después no pude ver nada más. Solo sombras y figuras borrosas de... Gente que apareció. Estaban a mi alrededor. Quizás no eran humanos. ¿Y cómo terminó ese sueño? No sé si lo hizo. No sé si terminó. Todo se puso negro. No estaba siendo honesta contigo. Sí, escuché una voz. Sea quien haya sido, fuera lo que fuera, susurró mi nombre. Pero no es todo lo que hizo. Preguntó dónde estabas. ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Y entonces se marchó. No había nada detrás del árbol. 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 Gracias por ver el video. 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 Cámara 8. ¿Qué pasa con el video remoto nuevo? ¿Qué pasa con el video? Atraparon a los que importaban. El resto huyó. Regresaron a su antigua vida normal. ¿Por qué de pronto estás tan interesado? ¿Qué viste allá afuera? Nada. Cámara 8. No. 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 Deja que te toque la cara. 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 Encontré esto. Afuera, más allá del pasillo 3. Es antiguo. Del siglo XIX. Había gente aquí antes del culto. Sí, y creo que sé dónde vivían. Obviamente, es una granja o rancho de algún tipo. El muro marca algún tipo de animal o quizá ovejas. Debe ser el asentamiento original. Es posible. En esta área de aquí hay algo diferente en ella. Es un hueso. Es un hueso. Todos estos huesos. Debe haber docenas de cadáveres enterrados. Aquí tengo muestras de hombres, mujeres y niños. Creí que estábamos aquí investigando un fenómeno nuevo. Sí, yo también. ¿Cómo se relaciona con el comportamiento animal y con el culto? No parece una coincidencia. No puede ser una coincidencia. Debe haber algo allí. ¿Hola? Disculpa, ¿qué? Dije que quieren las muestras de huesos en el laboratorio principal. Esa anomalía les llama la atención. Y se supone que deba creer que ustedes no tenían idea respecto al asentamiento original. Cree lo que quieras. Nuestros registros son los que el gobierno nos dio cuando compramos el terreno. Estamos igual, ¿bien? Bueno. ¿Algo más? Sí, solo una cosa. ¿Ya dormiste con ella? No voy a responder a eso. ¿Qué dijo? Dice que van a enviar a alguien por muestras. ¿Pero cree que podría ser algo? Sí. Sí, lo cree. Bien. ¿Podríamos tener algo aquí? No voy a responder. No voy a responder. erdó. Gracias por ver el video ¿Qué ocurre en el resto del mundo? La decadencia de la civilización continúa en marcha, ¿eh? Restos humanos, ¿no? Entre otras cosas El resto de sus cosas están aquí El último equipo también cabó hoyos ¿El de investigación criminal? Sí Pobres desgraciados ¿A qué te refieres con eso? Oí que el líder del equipo anterior se volvió loco Comenzó a desaparecer en momentos extraños A ver cosas que no estaban ahí Entonces, una de las noches Uno de los chicos se despertó Y Bart estaba justo sobre él Cortándole la cara Dios Hicieron falta dos para quitarlo de ahí Y escuché que lo encerraron en uno de los laboratorios de observación Una linda historia, ¿no? Iré a buscar las tarjetas ¿Qué haces? Estoy de pie Pensando en la muerte Me refería a hoy Para el trabajo Esperaré en el laboratorio No hay nada más que pueda hacer realmente Excepto ver los mismos datos una y otra vez Esperando hallar algo en ellos ¿Qué haces? ¿Qué has estado haciendo aquí dentro? Es un desastre La evidencia física no sugiere ningún enlace ¿Qué? Es el reporte completo La fecha sugiere que las muertes ocurrieron hace 200 años Y fueron de naturaleza violenta Algunos muestran traumatismo Mientras que en otros no hay signos de violencia Las historias violentas son comunes En los territorios recién habitados y similares La presencia de cadáveres no sugiere un enlace casual Se vuelve a enfocar en comportamiento animal Así que no hallamos nada Quizás haya una conexión entre pasado y presente Quizás sea genética, quizás química Quizás son alienígenas, fantasmas o nada de eso ¿Qué estás haciendo? Nunca hay solo una No me embriagaré contigo de nuevo ¿Qué harás si no sentarte y masturbarte? ¿Qué? No lo creo Mis padres nunca aceptaron mi carrera Biología, genética, investigación de campo Podría haberles dicho que vendería mi cuerpo en la calle ¿De verdad quieres hablar de tus padres? Si me siento como una fracasada Es de lo que quiero hablar Mi madre murió el año pasado Lo siento Nunca te agradó de todos modos La mujer con la que papá se casó es peor Una bruja borracha Está gordo como una vaca Y suelta pedos Juega torneos de póker 16 horas al día Ambos han sido como extraños para mí Es miserable Es miserable Es miserable sentirse tan sola Mi padre era un leñador Después de que mamá muriera Él desapareció en el Bosque Nacional Olímpico Con una mochila y un perro Nunca encontramos su cadáver Apuesto a que creyó que hacía lo que un hombre de verdad debería hacer Entrar en zona silvestre para morir Ni siquiera estoy seguro de que sea cierto El mundo es grande y desconocido Nadie nunca sabe algo Nada, 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 nada La Cámara de la Cámara Hoy es el sitio 6, ¿cierto? Sí. Sí, así es. Sí. Sí, así es. Sí. Dr. Terrioko, asunto, grupo de datos 110B. Sí, así es. 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 Sí. 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 Hola Hola Veo la roca, pero no formaciones rocosas en el terreno. En ningún lugar. No lo entiendo. Debe estar equivocado. Algo debe estar mal. Algo debe estar mal. No lo entiendo. Debe estar equivocado. Sí, sí. Algo está mal. No lo entiendo. Oh, los lugares en los que iremos. ¿Qué? ¿Dónde estás? En el sitio 3. ¿Qué haces ahí? Bueno, es un bonito lugar para... construir una casa, criar hijos. Los niños amarían ese lugar. ¿Dónde estabas esta mañana? Ah, ya sabes. Persiguiendo al trabajo. Sí. ¿Y por qué llamaste? ¿Todo está bien? Tú me llamaste. ¿Ah, sí? Al fin tengo trabajo que hacer aquí. ¿Por qué te llamaría? Hoy estás odiosa. No estoy odiosa. Estoy ocupada. Ya no voy a salir a jugar a los exploradores. ¿Bien? Estoy recorriendo los bosques. Y tú estás descalza y embarazada en la cocina. Esta noche te cocinarás tú, cariño. ¿No tienes nada más que decir? Tú me llamaste. Bien, entonces cogeré. ¿No tienes nada más que decir? 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 No lo entiendo No lo entiendo Yo tampoco Sí, yo tampoco Quizás sea un letrero Una guía señalando el camino hacia... Quizás sea un cartel No lo entiendo Te dije porque... Sí, yo tampoco Quizás sea un cartel Una guía ¿Hacia qué? Señalando el camino hacia algo Cuando vi el cuerno era como... ¿Cómo qué? Asomándose desde la roca No sé, cuando vi el cuerno asomándose desde la roca Vi el cuerno asomándose desde la roca Tuve... Esta sensación de impacto Volvíme ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? 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 Empieza a acostarse y regresa a la edad de piedra ¿Por qué dejas entrar a los insectos? No... No lo sé No sincronizado No sincronizado ¿Qué demonios? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Supongo que ahí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los cánidos lo desenterraron. Cámara 10.028 Cámara 10.028 Cámara 10.028 Cámara 10.028 Cámara 10.028 ¿Dónde está tu amigo? 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 ¿Qué? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Noté que ya no sigues el horario Sí, es mi compañera No está lidiando con el estrés Miente, está confundida Suena que tú no estás manejando bien las cosas Tus reportes han sido un desastre Así que no me parece que ella esté mal ¡Púdrete! Mi instinto dice que es peligroso Quiero que me evacúen ahora ¿Peligroso? No vemos ningún peligro Solo necesitas dormir un poco más ¡Hola! ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos No podemos autorizar la evacuación ¿Qué? ¿Cómo demonios que no...? No podemos, eso no es posible Bien, me iré caminando Solo relájate Toma un trago ¡Púdrete! Veamos Debe estar por aquí ¡Púdrete! Gracias. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Vamos, 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 vamos. Carajo. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Por qué no te nos unes? El asentamiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video